Mucha prueba de maris, les quería gustar, la más confía y bienvenida, a todos los presentes, a este pastuoso show, garantizando un gran espectáculo. En esta comunidad fraterna, les da muchas gracias, por su comportamiento en el plato, y así comienza, nuestro espectáculo, de elección, y coloración, del rey mendo, de carnaval. ¡Anda! ¡Y en el Espíritu! Carnaval, en la noche, con la luna y la piscina, por el río, el río, y el río, y señalos de la punta, 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 la punta. Carnaval, en la noche, la punta, la punta, la punta, la punta, la punta, la punta, la punta. Carnaval, en la noche, la punta, 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 la ¡Suscríbete! 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 y se leen que los me llamo de alberá hoy en tu día de vos, alegría y su luz y salve de mi vida yé, 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 yé 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 yé, 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 yé yé, 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 yé yé, 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 yé yé, 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 yé yé, 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 yé Veo, veo, veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!